Hola bienvenidos a mi canal de Jorge Informa Noticias. Hoy vamos a hablar sobre lo que ha estado sucediendo en la isla Desafío Extremo 2024. Viviana ha estado en el centro de las críticas tras nominar a Monse, quien es amiga de Angélica, en vez de atacar a los verdaderos rivales. Muchos seguidores están cuestionando sus decisiones, preguntándose si se ha dejado llevar por la estrategia de Adrián y si ha sido desleal con Angélica. La comunidad se ha dividido, con algunos defendiendo a Viviana y otros llamándola falsa. A lo largo de su participación, Viviana llegó como un rayo de esperanza para su equipo, los tiburones, que estaba pasando por un mal momento. Sin embargo, su esfuerzo no ha sido suficiente para cambiar la dinámica. A pesar de su intento de mantener buenas relaciones, las decisiones que ha tomado han levantado muchas cejas. Lo curioso es que, aunque hay rumores de enemistad, también hay quienes creen que en el fondo siguen siendo amigas. En este tipo de reality, las alianzas son inestables y lo que hoy es conflicto puede cambiar mañana. Déjame saber en los comentarios qué opinas de esto. Y recuerden, si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse al canal y compártelo con todos tus amigos, nos vemos en el próximo video.